Baby, mmm, he querido llamar tu atención desde aquella primera vez En que me acerqué a ti te pregunté tu nombre con timidez Ahora siento que tus ojos en mi alma están presentes Y sé que no te conozco, pero quiero hacértelo por siempre Y soy imprudente, y sueno indecente Pero solo quiero conocerte, y tú estás jugando con mi mente Me pones caliente, baby, cuando te veo de frente Es que me dan ganas de comerte, y tú estás jugando con mi mente Mami, no sé cómo concretar, porque no te quiero molestar Sé que debes tener mucho en tu celular, pero nadie es tan interesante para hablar Conmigo tú sientes algo súper especial, aunque te hagas la dura y me lo quieras negar Baby, si tú me lo pides, yo voy a llegar a donde quieras que estés y no vamos a escapar Gracias a mis seguidores que me envían mensajes por el DM Diciéndome que si yo no canto algo más que trap, y que si solamente canto música gangsta Pues en mi último post está la respuesta Vayan a mi último post Es simplemente un proceso de transformación de mi música Para que todos mis seguidores disfruten algo nuevo de mí Y no solamente el neutro del trap Comenten en mi último post qué tal les parece Gang shit